¿Qué es el fallo de la Corte? Que fue el 16 de diciembre del 2021, nosotros éramos la segunda minoría. Entonces, mandamos la nota en dos oportunidades, ratificando la designación de Luis Juez como titular y mía como suplente al Consejo de la Magistratura. Nunca nos contestaron esta nota. Expos alteran artificialmente la composición de los bloques para transformar a Unidad Ciudadana en la segunda minoría. Fue una maniobra arbitraria, artera, sin ningún tipo de sustento. Lo grave que hubo un fallo de primera instancia es que le dio la razón. Y hubo un fallo de segunda instancia que decretó que no era judiciable este tema, que tenía que resolverlo el Senado. Pero ante la arbitrariedad manifiesta, la única que puede poner remedio a esto era la justicia. Finalmente la Corte falla en la manera que lo ha hecho hoy. Nosotros pensamos que además se establece un precedente para adelante. El momento que hay que tomar para ver cuál es la segunda minoría es el 16 de diciembre del 2021. Y ahí claramente, porque recién se había producido el recambio de la Cámara de Senadores, nos correspondía a nosotros. Y yo creo que van a intentar de vuelta desconocer el fallo de la Corte, pero hay un antecedente ahora muy firme. Está bien, pero si desconocen el fallo de la Corte, ¿qué hay que hacer? ¿Meter presos a los senadores del Frente de Todos por desconocer un fallo de la Corte? Vamos a tener que judicializar nuevamente, y lo lógico es que la Corte nos vuelva a dar la razón. Bueno, y ahí la propia justicia es la que tiene que... Pero acá me perdí, o sea, ustedes tienen un fallo a favor y van a judicializar para que la Corte diga que el fallo que emitió es correcto. Nosotros tenemos un fallo a favor que sienta un precedente metodológico respecto a en qué momento hay que tomar las mayorías y minorías, que es el 16 de diciembre del 2021. Eso rige para el interreño hasta noviembre, y rige también ese mismo criterio de noviembre del 2022 al 2026. ¿Qué va a pasar con Macri? Bueno, como dijo Cristian, Macri dijo que iba a decidir en su momento. Ni se bajó ni se subió. Es una decisión que la va a tomar de acuerdo al escenario, que claramente no es este. Y la otra pregunta de los colegas tuyos era si solamente se agotaban los precandidatos en María Eugenia Vidal, en Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Fue el propio Macri el que dijo cuando presentó el libro, su último libro, el para qué, que los precandidatos eran María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. O sea que no hay ninguna novedad acá.